Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerda ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido, el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Delincuentes se movilizan en motocicletas para cometer robo a los habitantes del municipio de Río Blanco Detalles en el siguiente reporte de David Mendoza Desde hace más de dos semanas, delincuentes a pies y en motocicletas Vienen cometiendo robos a los habitantes de la ciudad de Río Blanco El más reciente robo fue este lunes a una mujer Donde un delincuente se bajó de una motocicleta y le apuntó con un arma de fuego para despojarla de su teléfono Me volteo a verlo, llevaba un arma, el hombre llevaba un arma y yo no me había dado cuenta Y iba en una moto con otra persona que lo estaba esperando ahí cerquita Eran dos los que iban, uno se bajó, el que andaba armado para quitarme el teléfono Y el otro que lo estaba esperando También he escuchado decir que en las aceras de las casas la gente igual no puede estar confiada Si no tener sumo cuidado Otra víctima manifestó fuera de cámara Que a una cuadra de la estación policial fue víctima de robo Esperan que la población se organice Si las autoridades policiales no toman carta en el asunto Ahora no solo las calles son inseguras Sino que también los robos han aumentado en las viviendas Desde Río Blanco les informó Para Voces en Libertad, David Mendoza Bilgu está incomunicado por dos días La primera es por las lluvias intensas y la segunda es por un tranque instaurado Que demanda las elecciones libres y transparentes del gobierno comunal Detalles en el siguiente reporte de Georgina Vargas Alrededor de 300 familias de Guababum del municipio de Puerto Cabezas Aún se mantienen incomunicados Por las inundaciones que dejó las fuertes lluvias Que causó la onda tropical número 26 Lo cual contaminó los pozos donde se abastecían para tomar agua Perdieron sus cultivos Y al menos 160 casas Continúan abnegadas Hoy ya son nueve días Y a la fecha ningún funcionario público se ha hecho presente a la zona A verificar esa situación Aseguran los afectados Quienes están pasando hambre, sed, frío y enfermedades Como fiebre, tos y gripe Se ha afectado bastante, bastante, bastante en Llano Sur En parte de Zucatí, Inclina, Lapán Más que se afectaron es en el arroz Porque ahorita todos los arroz que tuvieron Ya no tienen nada Todos están en bajo de agua Y nosotros como hijos de Llano Sur Pedimos que las autoridades que lleguen a ver al momento Porque la gente ya no va a ver de dónde comer Que las aguas están malas Todos los pozos que lo tienen Lo tienen lleno Contaminado Contaminado Y es que ten problemas Ya de Puerto han venido a ver Cómo está aquí la inundación La llena Aquí más atrás hay bastantes camiones También bus Y las autoridades regionales municipales Han venido a ver esta situación Parece que no Como podemos observar aquí en Huababum Hay muchas casas anegadas Donde la población no tiene ni alimento Ni agua que tomar Porque todos sus pozos están contaminados Es lo que nos relata Doña Rebeca Francis Las comunidades de Huababum Y el sector de Tazbapri, Llano Sur Y el río Coco abajo Fueron las más afectadas Porque son zonas muy remotas y vulnerables Ante cualquier incertidumbre Defensa Civil aún continúa Trabajando en la estadística De los daños en infraestructura Producción y la ganadería Mientras tanto En el sector de Tazbapri Se reporta dos muertos por ahogamiento Como podemos observar En el recorrido que hicimos Por el río Huababum Que todas las casas están anegadas Asimismo Todas las comunidades de Llano Sur Están siendo afectadas Por las inundaciones Que aún continúa La llena de agua Asimismo La población asegura Que las autoridades regionales Ni municipales Se han venido al lugar Para ver la problemática En que viven En este caso Los pozos contaminados Y no tienen alimento Que comer Desde la comunidad de Huababum Del municipio de Puerto Cabezas Para Voces en Libertad Georgina Fargas La población siente Que cada día más Se deteriora La seguridad ciudadana De la cabecera Departamental de Chontales Así lo vemos En el siguiente reporte De Marvin Miranda Los robos en diferentes Casas comerciales Comedores y atracos En motocicletas En diferentes puntos De Huigalpa Han inquietado a la población Y más cuando no hay Repuestas sobre las denuncias Como esta mujer Que fue víctima De los antisociales Informó de lo ocurrido Pero la policía No llegó a su negocio A realizar el peritaje Ingresaron al local Quitando los dos candados Y pues Gracias a Dios No ingresaron más Más adentro Que había una persona Durmiendo Únicamente En esta parte De aquí Donde está el bufete Nada Yo fui por la mañana Me dijeron Que ya venían Y ahorita No han venido Al parecer Los delincuentes Aprovechan cualquier Descuido De los vigilantes O de las gerentes De los negocios Y penetran Para robar Lo que encuentran A su paso Como las 8 ¿Qué detectaron Ustedes con facilidad Cuando vinieron? Solo la puerta La puerta rota Nada más ¿Lograron ingresar Ustedes sí Al interior? No, no, no Todavía no hemos ingresado Es que no se puede detectar Nada Hasta que nosotros Podamos hacer un inventario Y revisar Si está todo completo Qué es lo que falta Si que se llevaron dinero Si se llevaron aros Si se llevaron accesorios O sea Se tiene que hacer Un inventario Para saber Si ellos tomaron algo Y como no hemos podido entrar No podemos decir Que si se llevaron algo Si, se durmió No se dio cuenta No se dio cuenta Cuando mi abuelo Oye ¿Hay cámaras Si hay en ese lugar? No, no hay nada No hay nada Este comerciante Siente como la inseguridad Viene incrementando Y al viajar De Juigalpa a Managua Toma junto a otros Medidas de seguridad A mí me han robado Montones de veces En mi camión Y he ido A poner denuncia A la policía Se me han llevado A los mecates Para hacer los peritajes Y todo esto Hermano Y nunca he podido Saber Quien es el que me ha robado Entonces Mucho peor ahora Las cosas Pues están más Están más peligrosos Porque la verdad Las cosas Te digo de corazón Este Vieran los camioneros Ya como andan Ya los vamos en grupo Porque estamos peligrando De que los roben En el camino A pesar del trabajo Que viene realizando La policía nacional En esta ciudad De Juigalpa Sus pobladores Sienten que la inseguridad Ciudadana Cada día Se incrementa más Debido a la puesta En libertad De delincuentes Que purgaban condenas En el sistema penitenciario De Chontales Muchos delincuentes Que han sacado Siguen reincidiendo En los delitos O sea Yo tal vez digo Que tal vez no todos Los que sacaron Pero una parte Son reincidentes Que vuelven a robar Y ya se ha dado Casos de que Regresan a las cárceles Por robos Que realizan Después de que salen De la cárcel De los robos A diferentes Establecimientos Todavía no hay Resultado Del trabajo De la institución Del orden público Les informó Marvin Antonio Miranda Y Bonilla Según expertos El fenómeno De la niña Podría establecerse En Centroamérica En las próximas semanas Detalles en el siguiente Reporte de Jazmín Garavito La Oficina Nacional De Administración Oceánica Y Atmosférica Por sus siglas NOAA Advierten sobre La posible formación Del fenómeno La niña Durante el otoño Boreal En Estados Unidos Lo que puede Incidir en la formación De ciclones tropicales Más fuertes Y frecuentes Existe una probabilidad Del 60% De desarrollo De la niña Durante el otoño 2020 Del hemisferio norte Y que continúe Hasta el invierno 2021 En un 55% De probabilidad A principios De agosto 2020 Las temperaturas De la superficie Del mar Estuvieron por debajo Del promedio En el Pacífico Ecuatorial Desde la línea De cambio De fecha Hasta la costa Oeste De América del Sur La temporada De huracanes Para el 2020 Ha sido muy activa En este momento Tenemos al huracán Genevieve Desplazándose En el Pacífico Oeste De México Fortaleciéndose A categoría 4 Sin embargo El Centro Nacional De huracanes De Estados Unidos Informa Que posiblemente El ojo De Genevieve No toque Tierra firme Pero si provocará Fuertes vientos En el sur De Baja California Y México Según la NOAA Once tormentas Con nombres Constituyen Un nuevo récord Para esta época Del año Y la temporada Tiene el potencial De ser una De las más Asistidas Del año Usualmente En un año Se presentan 12 tormentas Con nombres Pero para este 2020 Se espera Un total De 19 A 25 Tormentas Por lo general Durante el fenómeno La Niña Hay menos huracanes En el océano Pacífico Pero es más probable Que haya más huracanes En el océano Atlántico Debido a una velocidad Vertical Del viento Más débil La periodista Oficialista Tirsa Saenz Cuestionó Los eventos Masivos Promovidos Por el gobierno Daniel Ortega En medio De la pandemia Del COVID-19 Así lo vemos En el siguiente Reporte En Nicaragua Investiga La periodista Oficialista Tirsa Saenz Cuestionó Los eventos Masivos Promovidos Por el gobierno En medio De la pandemia Del COVID-19 Saenz Dijo Que aunque Las cifras Bajan No podemos Relajarnos Y calificó Como una Soberana Irresponsabilidad Las aglomeraciones Como la final De béisbol Este fin De semana Que reunió A más de 10.000 Personas En el estadio Nacional O las fiestas Patronales En Juigalpa Y Granada Que igual Expusieron A la gente Al contagio El conductor Del programa Alberto Mora Trató Inútilmente De desviar El tema Pues las críticas De Saenz Continuaron Incluso Cuestionando La promesa De la vacuna Rusa Asegurando Que eso Tardará En producirse Yo creo Esa situación Esa situación Lo vimos En el estadio Nacional Lo vimos En Juigalpa Lo vimos Creo que fue En Granada En Granada También Mientras tanto La OPS Advirtió Que estos eventos Promovidos Por el gobierno Representan Un riesgo De contagios Masivos Masivos En el corto Plazo El no cumplir Con las medidas De distanciamiento Sobre todo En condiciones En que Hay una Aparente baja Del número De casos Puede Luego Repercutir En un incremento Muy importante De casos Y un incremento Masivo De casos Tiene una repercusión Directa En la mortalidad Porque los servicios De salud Se saturan En muy corto Plazo La Asamblea Nacional Aprobó Este martes Un préstamo De 43 millones De dólares Para enfrentar La pandemia Del COVID-19 En el país Así lo vemos En el siguiente Reporte De Confidencial La Asamblea Nacional Controlada Por el Orteguismo Aprobó Este martes Un préstamo De 43 millones De dólares Otorgados Por el Banco Interamericano De Desarrollo BID Para enfrentar La pandemia Del COVID-19 Según El oficialismo El préstamo Será ejecutado En el proyecto Respuesta Inmediata De Salud Pública Para Contener Y Controlar El Coronavirus Y Mitigar Sus Efectos Sin embargo La gestión Del régimen De Ortega Ante la pandemia Se ha caracterizado Por no ser Transparente Por ocultar Las cifras Reales Y no rendir Cuentas Sobre las pruebas De COVID-19 Que fueron otorgadas Por el Banco Centroamericano De Integración Económica BCIE El proyecto Aprobado Llega cinco meses Después del inicio De la pandemia En el país Tras el contagio Y muerte De miles De personas Mientras desde La cúpula Del poder Continúan promoviendo Actividades Que facilitan La propagación Del virus Hemos llegado Hemos llegado al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerdo Estén pendientes En nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentran Facebook, Instagram, Twitter Y también en YouTube Así como activar La campana de notificaciones Comentar y compartir Este video En redes sociales Tome todas las medidas Preventivas del coronavirus Y recuerde Que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua Poder Es mi voz Gracias a todos